Bueno, para mañana tenemos la peña folclórica, arrancamos con cuatro grupos locales, después tenemos la actuación de Rally Barrio Nuevo y por último Bien Argentina. Bien, ¿cuáles son los cuatro grupos locales? Tenemos Salta Folk, ayúdenme porque los primos, Edgardo Pedernera y nos falta uno, perdón, pero... Bueno, en este momento también no me acuerdo porque no hicimos un repasito en la lista. Bueno, cuatro mañana grupos locales, después viene Argentino y por último toca Rally o... No, no, primero Rally. Ah, bien, bien. ¿Todo esto en dónde? En el Zoom de Yicapú, arranca a las nueve de la noche con los grupos Salta Folk y a las ocho y cuarto más o menos vamos a estar abriendo la puerta para que la gente pueda ubicarse, va a haber muchos tablones con sillas. Una gran cantina. Cantina variada con bastantes buenos precios, hemos tratado de acomodar lo más posible. Encima eso, el clima y la situación económica, ¿no? Agarró todo. Sí, la verdad que todo ha aumentado. De mantener, mantener los precios. Porque sabemos que asiste la familia y que por ahí se hace difícil. Claro, un grupo de cuatro o cinco personas está complicado y son precios accesibles mañana. Los niños no pagan hasta los 12 años, a partir de esa edad, sí. ¿Y dónde puedo encontrar? Seguramente hay entradas todavía. Sí, hemos vendido anticipadas hasta el día de hoy en Casa de la Cultura, pero ya mañana están en puerta. En puerta. Ocho, treinta, veinte, treinta. Veinte, treinta ya va a estar abierto. Veintiuna comienza el espectáculo. Bien. Le pedimos a la gente que vaya temprano para que se pueda ubicar. Claro, claro. Bueno, en la cantina tenemos empanadas, pizza, choripanes, papas fritas, bebidas, café, tortas. Bien variado. Bien variado. Y mucha gente que nos colabora. Sí, este año tenemos mucha gente. ¿Me mencionará alguien? No, tenemos... En general. En general. Dice, no, no quiero nombrar porque me olvido de los nombres que compró mí. No, siempre cuando necesitamos nos están colaborando. Ya mañana a la tarde arrancamos con el armado de empanadas. Sí, a las cuatro de la tarde ya que estamos armados de empanadas. Así que bueno. Qué laburito, ¿eh? Qué laburito. Bueno, mañana tenemos la noche, una de las noches más esperadas del folclore y después continuamos. Después con el cuarteto, que tenemos la actuación de Mario Lave y qué locura. Bien. Y dijimos en el DJ. Eso es en la plaza. Los DJs van a estar constantemente a partir de mañana. De mañana, sí. En la plaza a la tarde, viernes, sábado y domingo. Y domingo, los tres días. Vamos a tener dos DJs por día. Mañana inauguramos la carpa de artesanos también. No, el sábado. El sábado. La carpa de artesanos está sábado, domingo y lunes. Claro. Porque este año es lunes. Lo dijimos toda la mañana y ahora me salió como que mañana es sábado. Arrancamos el sábado. Pero mañana sigue toda la movida de food. Bueno, el service artesanal. Se va a incorporar el jean artesanal también. ¿Y ahora mañana? Desde el mediodía. ¿Mediodía? Sí. Ya desde las 12 ya podemos. Sí, los food tracks. Y el año pasado en empleo municipal y salimos y comimos todos juntos. Sí. Es verdad. Un área. Me acuerdo. Sí. Sí, me acuerdo. O sea que hoy se cena, mañana se almuerza y después se merienda. Es verdad. Exactamente. Qué bárbaro. Nosotros no sé si vamos a tener eso. No, esa dicha, la dicha. No tuvimos esa dicha. Claro, la dicha de sentarnos a comer algo. Y bueno, es la época de ustedes, ¿no? Es donde se lucen también con todo el trabajo. También acordar el tema de las bandas. Dejar conforme en las noches a toda la gente general de esa que, ah, el folclore cuándo, el cuarteto cuándo y el rock cuándo. Bueno, ahí está. El sábado vamos con qué locura. Maguiolavi y el domingo. Y también destacar que tenemos nuestra banda local el sábado. Los Popu. Los Populares. Sí, Populares. Van a ser la banda soporte. Sí. Tienen un aguante los chicos. Sí. Terrible. Bueno, hizo el sábado. ¿Y el domingo? Sí, el sábado. Bueno. El domingo la noche del rock. Ajá. También con bandas locales. Sí, ahí tenemos otro problema para nombrar todas las bandas. Bueno, ¿cuántas son? Tatiana, Bestiario, bueno, Backwing, Tután Ramón. Son varios. No me acuerdo. ¿Varias bandas? Sí. Son varias. Bien. La verdad que está muy variadito. ¿Y ese comienza? ¿A qué hora? A las 21. A las 21 horas. Esa es entrada libre y gratuita. Exactamente. Todo lo que hay acá en la carpa es entrada libre y gratuita. Exacto. Muchos preguntaban, ¿no? ¿En la carpa cobran? No. No. Las entradas son gratis acá en la plaza. Todas. Noche del tango gratis. Noche del rock también gratis. Exactamente. Y después nos trasladamos. Y el lunes tenemos las pre-colectividades. Que también creo que hay algo de ocho grupos. Ocho o nueve bandas. Ocho o nueve bandas para el pre-colectividades. Bien. Bien. Bueno, esta es esperada también, ¿no? Porque es otra de las fiestas también esperadas. Chicas, bueno, arduo trabajo. ¿Esto qué le implica? ¿Un gasto importante a la comisión? ¿Cómo lo están viendo? Y bueno, siempre sabemos que esta fiesta ocasiona en gasto. Pero bueno, está en el presupuesto municipal ya acordado. Bien. Y bueno, tratamos de juntar con la cantina. Que nuestra cantina es la de La Peña. Que es nuestra cantina más fuerte. También vamos a estar vendiendo... Además de las publicidades. Aparte de las publicidades. Que colaboran. Las firmas comerciales que colaboran. Sí. También queremos agradecer eso. Publicidades, exacto. Publicidades. La noche del cuartito. Sí. ¿Es de ustedes la cantina? No, la cantina de bebida no es nuestra. Solo queremos aclarar. Aclarando, ando, porque después... Lo que vendemos nosotros esa noche es comida. Que va a ser choripanes y papas fritas. Y si tenemos cantina, si nos queda remanente de la fiesta de la noche anterior, venderemos papas y... Bien, bien. Pero queremos aclarar que la cantina de la bebida no es nuestra. Bien. Eso viene ya incluido con el que se tercerizó al... O sea que el sábado se está tercerizado. Lo que es entradas y cantina es por parte de ellos. Bien. Entra de cantina. Nosotros solo recibimos un porcentaje. ¿Es el valor del accionamiento? No. No nos han dicho eso, la verdad que no. ¿Y para qué comisión es? Para la comisión del... De esa fotolubre. Para los chicos de Humboldt. De Humboldt. Sí. Ahí está. Porque esta mañana dijimos básquet. No, entra de Humboldt. No hay básquet en el de esa. No, no, es Humboldt. Es Humboldt para el de esa fotolubre. Sí. Muy bien. Pero no te sabríamos decir los valores. La verdad que no. No, hemos estado en tantas otras cosas que sinceramente... Bueno, pero ya está bien solucionado el tema del estacionamiento. Ya lo indicamos bien. Está en las redes sociales cómo ubicarse. Hay una parte para peatonales y un ingreso para los automóviles. Se va a prestar atención. Con la calle México, todo peatonal. Sí. Y los Estados Unidos... Un unido para entrar con vehículos. Muy bien. Muy bien pensado eso, ¿no? También hay gente que, bueno, quiere dejar aledaño su vehículo. Déjelo, pero hay un lugar donde va a estar seguro que, bueno, cobras un remanente, pero sabes que... Va a estar cuidado. Cobras un valor, pero se ha quedado a estar cuidado. Bueno, esto no termina acá. ¿Qué ha quedado? A ver, cuéntenos. A ver qué más. ¿Hay algo más? ¿O termina el lunes con...? Termina el lunes con las pre-conectividades. El lunes, sí. Con las pre-conectividades. Bien. Lo que tiene que ver con la comisión. Pero después ahí activamos, tenemos activa hasta septiembre. Sí, hasta septiembre, sí, exactamente. Sí, tenemos algunas actividades también. Seguramente algún campeonato de canasta, no queda por ahí pendiente. Para más o menos el 15 de septiembre, más o menos, va un campeonato de canasta. El 15 de septiembre tú fuiste mía. Claro. Exactamente. Exactamente. Claro, que todo tiene que ver con todo. Y después está el área de deporte, bueno, que ya eso ya lo marca. Sí, todas las actividades. Exactamente, el área de deporte, que bueno, hay cosas que, bueno, se han agregado ahí al programa de los festejos. Bueno, presidente, le toca invitar a la gente. Exactamente. Invitar a la gente este fin de semana. El día de la inauguración de los festejos, bueno, también hemos invitado, que me hicieron unas notas. Y bueno, invitar a toda la comunidad entera de General Deza, que participe, que se llegue, que concurra a esto, porque son espectáculos que, bueno, todos lo saben. Aparte del nivel, ¿no? El nivel de calidad de espectáculo que estamos hablando. Como viene el argentino. No, realmente, no sé si lo van a ver en... Ya lo tuvimos nosotros acá, ya sabemos de qué se trata. Exactamente. Y es espectacular. Exactamente. Pero trae el último espectáculo que hizo ahora el Carlos Paz, está muy bueno. Y en realidad, con novedades. Viene Natalia Pastoruti. Ah, bien. Tiene unos cantantes muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y Rally, que bueno... Ni hablar. ¿Cómo viene la venta de la noche de folclore? Muy bien. La verdad que nos hemos sorprendido porque hemos vendido mucho más que en otros años. La verdad que vino muy bien. Bien. Bien, bien. ¿Y la noche de cuarteto? Para nosotros, ahí en Cultura, menos hemos vendido. Claro. Pero se ha vendido muy bien en los kioscos. La productora tiene otros kioscos. Claro. Nosotros vendimos mejor. Sabemos que es la noche, también una de las noches más fuertes. Totalmente. Sí. Bueno, estamos en condiciones de decir que la radio tiene dos entradas para folclore, para sortear. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Por la prensa. Sí, sí. Ah, bien. No sabía. Yo te puedo decir... Ah, te dicen no. Lo tenés que pagar, digo Martín. No. Sí, Diego. O sea... Bueno, poniéndose a la ganza, Diego. ¿Cómo estás fieteando las entradas? Obviamente que... Sí, sí. Peña podemos decir que sí. No sabíamos de cuarteto. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Por supuesto que sí. Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, chicos. Después vemos cómo te las acercamos. Bárbaro. Perfecto. Todo el éxito. Todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Para ustedes, todo el trabajo que hacen. Lo esperamos porque realmente le ponemos el cuerpo para que esto salga bien. Bien. El cuerpo y el alma. Todo. Todo. ¿Ya hace cuántos años que están en comisión? Nosotros... Más de ocho años. Desde que están... Desde que están blancos. Desde el 1901. Más o menos. Desde el 1901 no, pero hace muchos años. Antes colaborábamos y en la gestión de Franco empezamos a estar en la cohesión. Si me pasó el tiempo, presidente, pensé que este se cumplió un año y ya hace tres. Dios mío. Porque ahí me doy cuenta de lo vieja que estoy. Carlito viene de... Sí, de muchísimos años. Bueno, Carlito sí. Lo robamos después para colectividades a Carlos. Lo empezamos a traer para colaborar en colectividades y ahora ya se unificó. Es colectividad y patrono es toda una comisión. Está todo unificado. Hemos logrado ser muchos realmente. Bueno, y este año se incorporaron muchos chicos jóvenes. Muchos chicos jóvenes ahí. Qué bueno eso, porque siempre faltan manos, ¿viste? Siempre hay mucha... Sí, sí. Hay un recambio, ¿no es cierto? De gente que, bueno, que por un juego a otro... ¿Hay gente que se puede sumar a las comisiones? ¿Es que es que puede... Yo digo, chicos, sumen... Siempre invitamos gente que se sumen a esta comisión porque es de... Es para la comunidad de General Tiza, no es para otra cosa, es para la comunidad. ¿Cuántos tenemos? ¿Cinco o seis chicos nuevos? Sí, sí, sí. Juan y Agos, Sole, Martín. Martín ya viene desde hace un par de años. De segundo año, sí. Pero, sí, tenemos los que van a quedar. Esos son los que van los dinosaurios y quedan los jóvenes. No digas, sí, no digas. Habla por vos, habla por vos. Es vaucha. Pero por supuesto, yo sé la más vieja, ¿qué querés? Bueno, chicos, todo el éxito. La verdad que, bueno, seguramente después vamos a hablar en el post. Seguramente. Cuando quieran. En el post festejo. Cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos.